Informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares revelan que el ejército sigue de cerca las actividades de colectivos feministas, así como de otros grupos que luchan en favor de los derechos de las mujeres. Los reportes están dentro de los cientos de miles de correos electrónicos extraídos de los servidores de Sedena por el grupo Guacamaya. Este domingo, como cada 2 de octubre en la Ciudad de México, la ciudadanía marchó en memoria de la masacre sucedida en Tlatelolco en el año de 1968. Aquel día, las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano dispararon en contra de los estudiantes y otras personas que se manifestaban en oposición al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Al menos tres integrantes del cuerpo naval murieron y dos más resultaron heridos, luego de que un helicóptero de las Fuerzas Armadas se estrellara en el municipio de Sentla, en Tabasco, al sudeste de México. De acuerdo con la Sedena, la aeronave se estrelló mientras realizaba un vuelo de reconocimiento en la localidad. Este domingo 2 de octubre, el pueblo brasileño acudió a las urnas para votar por quien será el próximo presidente del país. El expresidente Lula da Silva alcanzó el 48.43% de los votos, superando por poco al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 43,20% de las votaciones. Ambos competirán en una segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre. Como verás, el fin de semana pasaron muchas cosas y aquí como siempre te damos un poquito de contexto.